Siguen los reclamos en Ciudad del Sol, urbanización ubicada en la Comuna 7 de Barranca Bermeja por las dificultades que se registran allí en el suministro de agua potable. Estas imágenes corresponden a una denuncia de los vecinos del conjunto por la actuación de los ocupantes de una invasión del lugar que buscan que el agua potable también les llegue a ellos. La situación se dio la noche anterior. Desde hace varios días, los habitantes de los apartamentos de este conjunto residencial han reclamado porque el llenado del tanque de suministro del preciado líquido no se da o se presta con deficiencias por parte, según ellos, de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Desde el conjunto residencial, vecinos afectados reclaman mayor atención por parte de las autoridades para superar la falta de agua potable que padecen. Atención que las directivas de Aguas de Barranca Bermeja manifiestan que se viene dando por parte de ellos de forma oportuna. El día 4 de marzo recibimos a través de la línea 116 de atención al usuario una problemática que se estaba presentando en la urbanización Ciudad del Sol. Y era que no les llegaba agua a los pisos del 1 al quinto piso. El día de ayer 10 de marzo, después de una semana de trabajo con el equipo de mantenimiento, se instaló una válvula de control en la red local de 10 pulgadas. Esta nos permitió saber que la presión de la red local está en 45 PSI, mientras que la presión de la red que va hacia el tanque de almacenamiento o la urbanización es de aproximadamente 20, entre 20 y 30 PSI. Es una presión mínima que no le alcanza para llegar al tanque de almacenamiento. La presión mínima que no le alcanza para llegar al tanque de almacenamiento o la que no le alcanza para llegar al tanque de almacenamiento o que va hacia el marzo del